Tantas son las vueltas que mi mundo odio y nada que guardar, como iba a imaginar, que eras tú, que eras tú. No eres ni tan grande, ni tan especial, apareces natural. Tu mar, tú eres el sol, eres tú, eres tú. No importa el tiempo que he gastado en llegar, si esto es un sueño, apúrame hasta el final. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. No importa el tiempo que he gastado en llegar, si esto es un sueño, apúrame hasta el final. Tú eres tierra, yo soy agua con que te has de regar. Aunque tenga un final, ya nada será igual. Eres tú. 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 Gracias.